Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Sandy y en el día de hoy quiero compartir con ustedes la decoración de la sala, el comedor, ya saqué algunas cositas para decorar, vamos a ver qué dejo finalmente porque quiero decorar de una manera sencilla, bonita, elegante, así que espero que esto sea de inspiración, de motivación para que tú decores también, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar aquí en el área del comedor, voy a poner este caminito de mesa que este fue el mismo que puse el año pasado, pero con una decoración muy diferente, este caminito de mesa lo compré en TJ Maxx y es súper lindo porque trae como dos telas, una tela lisa abajo y trae como una malla en la parte de arriba y trae varias lentejuelas, lo que lo hace como elegante, brillante, de verdad muy delicado y muy bonito. Ahora vamos a hacer un arreglo floral, voy a usar este ginger jar en color blanco, este es uno de los más grandes que hay y también este otro cilíndrico transparente, voy a ponerle un poquito de silicona caliente en la parte de abajo para poderlo pegar en el centro de este jarrón porque es bastante ancho y también le pondré en la parte de adentro un poco de arena para cuando estemos poniendo las flores, las ramas y las espigas queden como paraditas y no se caigan para los lados, voy a usar todas estas flores que son nochebuenas, tengo también unas magnolias, algunas ramitas, espigas y me gusta poner primero las que son altas para así poderlas arreglar alrededor, no voy a hacer el arreglo floral como que dé para un solo lado sino que sea como redondo, que de cualquier parte que uno lo vea se vea bonito, también lo quiero combinar con flores y espigas de color dorado para que quede aún más lindo, elegante y entonces lo que hice ya al final fue empezar a poner por los lados unas ramitas en color dorado pero más pequeñitas, pues más bajitas para que se empezara a ver como relleno en las partes de los lados y también se va a ver bonito, elegante, a mí me encantan estas decoraciones pero no quería yo para el centro de mesa de la sala porque no quería que me fuera a tapar el arbolito o a tapar pues las otras decoraciones de la otra mesa, por eso la quería era para el comedor y me gusta también usarla en la entrada, ahora sí lo voy a poner entonces ahí en el centro y voy a usar estas dos candelabros, no son iguales porque yo los compré en una tienda de segunda mano, uno es un poquito más liso y el otro tiene como un grabadito pero yo los pinté de color blanco así que pondré uno a un lado, el otro al otro lado y voy a usar estas velitas elegantes, lo más de lindas que sí las compré en Ross hace como unos tres días y me pagué $5.99 por ellas ahora vamos a continuar con la decoración aquí en la sala lo único que me tocó poner la mesa así para que no estorbara porque usualmente ustedes saben que la mesa se pone como esté el sofá y vamos a comenzar en la mesita lateral quiero usar este cofrecito, si ustedes se acuerdan lo hicimos aquí en el canal hace poco yo se los dejo aquí arriba por si quieres ver el paso a paso como lo hicimos pero es un cofre y yo lo quiero usar como un regalito así que le volteé la tapa y le quiero poner una cinta alrededor pero esta cinta es muy gruesa así que la corté a la mitad para así poderla amarrar como si fuera una cajita de regalo cruzando las cintas y pegándolas con la silicona caliente al final hice un moñito lo más de lindo y también lo pegué ahí en el medio con silicona caliente y vea que hermoso quedó este lo voy a poner aquí en la mesita lateral en la parte de abajo también voy a decorar con este jarrón redondo pequeño y pondré allí unas espigas en color rojo porque quiero que me le dé vida a algo que vamos a hacer voy a usar este organizador transparente que lo conseguí en la tienda del Dollar Tree lo usaré boca abajo y todas las cositas que conseguí son de la tienda del Dollar Tree como estos pinitos en color dorado se ven súper lindos lo voy a pegar con silicón caliente en la parte del medio para atrás dejando un espacio al frente los dos grandes en la parte del medio y unos dos pequeños en la parte lateral también pondré unas piñitas de los pinos en las partes de los lados dejando un espacio en el medio y también estas cerecitas en color dorado que se ven súper lindas, elegantes también unas ramas en color dorado todo va a ser en dorado y lo que quiero hacer es como un bosque también le puse en la parte de enfrente un moñito y a los lados también lo llené con algunas ramitas esta base la quiero para poner el nacimiento mira, quedó así entonces quiero ponerle también unas lucecitas LED que estas tienen control, es lo bueno y quería la base transparente para así poderle poner las lucecitas en la parte de abajo poderla meter y también se puede meter donde van las baterías así para poder prender y apagar será mucho más fácil y ya por último entonces le pongo el nacimiento este también tiene luz mira qué precioso se ve ahí a mí me pareció algo bonito, original y diferente seguimos Entonces ordené estas fundas de cojín, estas son de terciopelo, las ordené por Amazon, me acaban de llegar, están un poco arrugadas pero así las voy a poner para que ustedes más o menos vean y estas miden 24 pulgadas por 24, es creo uno de los tamaños más grandes. Me encantó, mira como quedó, entonces pondré una en una esquina y la otra en la otra. También ordené estas otras que son en color blanco con una rayita en color dorada, estas me encantan porque las puedo usar en realidad todo el año y se ven súper elegantes, también tienen la misma medida y son de terciopelo también. Las cuatro fundas tienen de estas cierres o zippers invisibles que no se le ven. Ya por último pondré este cojíncito que este sí lo hicimos aquí, creo que el año pasado o hace dos años, un cojín navideño con tres pinitos. Ahora para la mesa del centro voy a usar estos dos pinitos de lentejuelas que los hicimos aquí en el canal este año y también pondré estos libros en color dorado con una bandejita alargada como tipo canoa. Y allí quiero poner unas esferas grandes, brillantes, voy a poner tres de ellas. En realidad quería que la mesa quedara decorada, que si la ves de cualquier lado se viera bien. Entonces voy a poner un reno, este tiene los cuernitos en color dorado y es de un acrílico transparente que luce muy linda y elegante. Y por último pondré un pino en color dorado encima de los libros. Este pinito lo compré en una tienda de segunda mano por dos dólares. Yo les hago una toma bien cerquita para que veas qué bello es. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, gracias por haber visto el video hasta el final, espero que te hayan gustado las ideas. Siempre comparto con mucho cariño para todos ustedes y les deseo que disfruten muchísimo. Bendiciones a todos y no se pierdan los siguientes videos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!